Ah, como vivimos en la casa No, en la casa Esa basura, niña, dejaste mucha basura ahí Ah Venga, rápido, rápido Oh no, en la casa ¿Yo qué? Déjame, tío ¿Qué es esto? Huesos Dame mi bastón Antes de que realmente Ay, qué grosor Ese gordo estúpido Es un noob ¿Cómo te decía? Me preguntaste cómo me siento Oh No se ve en la cámara El punto es que estoy bien cortada de mis dedos y no sé cómo me lo hice Ay, tío Ya Ya, se acabó el video